Mi nombre es José Alberto Morales, conozco Schoenstad desde Puerto Rico, pero mucho más desde Chile, porque me he vinculado mucho a Bellavista y a todo lo que vive en torno a ella. Básicamente lo que he hecho es nutrirme de los estímulos de Schoenstad, tratar por todos los medios de crecer en esta corriente de pensamiento y acción y entregar de mí en todos mis trabajos, en todos mis encuentros en el plano personal y en el plano profesional lo mejor que tenga a partir de esta experiencia extraordinaria. Me pide el Padre que hable específicamente de qué pienso de Schoenstad de cara al 2014 y me viene a la memoria, pensamiento que no voy a citar específicamente, bueno aprendo las cosas de memoria, pero para frasear aquello que dice San Agustín en las confesiones de que el pasado no existe, lo que existe es el presente del pasado, que el futuro no existe, que lo que existe es el presente del futuro y yo creo que hoy día en el presente que estamos viviendo los estímulos originarios de Schoenstad son más pertinentes que nunca. Ese llamado a mirar el microcosmos de nuestra existencia en vez de estar fijo, fija la mirada en el macrocosmos, ese cultivo máximo del espíritu y de la persona humana que se propuso en el acta de prefundación es hoy día un llamado casi desesperado frente a toda esta dilución que ha habido en la vida social en el mundo entero, la cultura global es una incultura o quizás un vacío radical de todo lo que se conocía sobre el ser humano y los valores esenciales del ser humano, así que en cierto modo hay que volver a ser persona, hay que volver al encuentro de nosotros como seres humanos, lo cual se propuso en el origen de Schoenstad en el contexto obviamente de la propuesta cristiana y en segundo lugar yo creo que hay una esencia que hoy día es todavía más pertinente porque parte de lo que ha pasado con la cultura en este tiempo es que se han roto los vínculos, que el tejido social se ha roto, que la vida social tal como se propone ahora es puro consumo, puro materialismo y lo que es importante del ser humano que es todos esos vínculos que Dios ha querido y que nos ponen el corazón que debemos cultivar pues eso se desprecia y ahí está la propuesta Schoenstadiana y también los métodos Schoenstadianos del cultivo de la vida en comunidad y yo creo que eso es más pertinente hoy día que nunca. Obviamente la alianza de amor es lo más importante porque reunirnos en torno a la mater con lo que eso supone en términos de la calidez del encuentro con ella y de la experiencia de cenáculo de que el espíritu venga a nosotros a través de ella y de que ella nos entregue a su hijo en cada encuentro, eso obviamente quizás debía haber empezado por ahí porque era lo más importante pero esas esencias de Schoenstad hay que revivirlas y entonces darnos a la tarea de que hoy más que nunca se refleje el espíritu de Schoenstad vivo en términos de que sea esta comunidad viva que la gente ve de afuera y dice allá hay algo diferente y si encuentran lo que el padre Kentenich propuso en los orígenes van a encontrar a la persona humana que se halló a sí misma, que encontró en su corazón la razón por la cual Dios lo creó, lo quiso desde el principio que existiera y que creciera y que entregara desde su corazón lo mejor de sí, esa es la propuesta originaria, va a encontrar esos vínculos que se establecen y que yo renuevo cada vez que vengo a Santiago y me encuentro con los amigos y es como si no nos hubiésemos dejado de ver por años porque a veces pasan años, yo la última vez que vine fue hace tres años y obviamente es como si nos hubiésemos visto el día anterior, es un cariño que tiene que ver con los vínculos espirituales que tenemos.